Bartolomeo ¿Dónde es eso? No, no, en una película No sé si eso alguna vez ocurre Yo creo que sí En las carreteras de los Estados Unidos Se llama un tabaco tamaño litro familiar Tamaño litro, sí Pero fíjate, la película irrumpe ahora Que empieza a fraguarse La comercialización oficialmente De la Mary Jean, la Mary Sí, el Colorado Time Los manes iban en el carro y me acordé ¿Cómo se llamaba? La anécdota de De Carecuero Comecuero Esa es la anécdota de los manes Que venían en la van ¿Te acuerdas? Ese carro que tenía Mario Baraco Y su combo Los magníficos Los manes venían de la Yapla Entonces venía esa humarada Humareda, humareda Eso parecía a la chimenea El pico rico y tal Y entonces Se le ocuparon la policía Le dice el tombo Le hace señas Que va del vidrio Y cuando va del vidrio El chofer de la van Se viene ese poco de humo Hacia afuera Y el policía metió así Metió la cabeza Para mirar quién venían atrás Y le cayó la tocedera Y dice el policía Estamos detenidos todos Bueno como ahora El cuento de la comercialización de la marihuana Con eso han desempolvado una serie de películas Se puede volver ¿Sabe que se puede volver? Esto turístico El corredor de la pared El calancala El calancala El sitio turístico A visitar Se va de Clipi De Cotabal Lo que quiera Lo que pasa es que la gente No se va por ahí Porque man que vean por ahí Enseguida Burriquete viejo Burriquete viejo Si lleva cargadores ¿Cuál es la diferencia Entre un burro viejo Y un viejo burro? ¿Cuál es la diferencia Entre un burro viejo Y un viejo burro? Buena pregunta Una buena Pero me jodiste ¿Cuál es la respuesta? El tamaño del tabaco ¿Por qué? Porque ya Ya el viejo cuadro Se tiene que ir De colilla Porque ya Tú sabes Ya tiene los pulmones Un poco Con menos capacidad No aguanta el mec Es correcto Me cae ¿Cómo sabe? Me cae bien El Fernan Uy Fernando Fernandito 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 Prende el tabaquito Suena Oye Es que esa zona Donde vive el Fernan Y Brava también Por ahí vive también Pepe Sánchez Y Lucho Torre Se le mudó Lucho Torre Claro Lucho Torre Es serio Oye ¿Tú recuerdas La historia ¿Tú recuerdas La historia De Comecuero? Sí Claro La que junto aquí Nada recuerdo Que también Lo mismo Cuando abre La puerta Pero es que Ellos iban a tocar En una guarnición Militar Eso fue verdad Eso no es chiste Todos los músicos Llevaban el tabaco Dentro del carro Con los vidrios Eso era un ritual Inevitable Cuando el hombre De la puerta Le dijo Baja Baja El vidrio Que manera De recibirlo Tienes que venir Más seguido 5 pisos De chingarrón Acaban de aparecer Aquí en el estudio Parece una maqueta Hola aquí Lucho Marenco no puede comer El hueso Ah no habías almorzado Marenco No es almorzado Este día El otro día Porque Marenco Cada vez que yo Tengo algún problema Con Marenco Enseguida En las redes sociales Marenco Marenco es un hombre Fresco Pero a mi lo que más Me llamó la atención Fue un escrito Que me mandó Un amigo Y me dice El amigo Me dice No da verlo Te metas con Marenco Marenco es un hombre Puro Diáfano Fresco Como la brisa Noble Es un tipo Natural Pontáneo Joda Si hay alguien Que conserva Esa naturaleza verde Desde el campo De la vaina Joda Tú Joda Me dice Me cuente El amigo Sabia que esa vaina La escribió el amigo Joda Ya me va a ver Es un baño Ya Otra vez Vamos para allá Yo he tenido Por norma En mi vida No acercarme Ni siquiera A mil metros En una corraleja ¿Por qué? Pepe Tiene su emoción Como soy yo Que te puedan coger También Asando mazorca No pero si Como soy yo Te enganche Por una areta De esas Me clavo En una corraleja Ajá Y entonces resulta que Como dice Lucho Bermuda Ajá Ajá Ahí va la fiesta Ahí va la fiesta De la patrona Ahí va la chica Guapa y morena El toro criollo Salta a la arena Y el más cobarde De ese enguapetón Mierde Me le zampo De un toro De ese Pepe Te coge por la areta Esa de los cargadores Ahí te va Él le va lejísimo Mejor dicho Termina Pepe Abrazado Ni Mareico Te dejaría Termina Pepe Abrazado con el toro El toro Peado con unos cargadores Pepe Te llamamos Mareico Te llamamos Mareico Vaya Pepe Vamos para la casa Que ya le tengo una vaca Jajaja Jajaja Jajaja